El trabajo de la mesa interinstitucional tiene que ver con la capacitación y esta reunión extraordinaria convocada es particularmente para generar y para crear espacios de coordinación y en particular en este caso para hacer un análisis y para coordinar el seminario que se va a realizar en la Corte de Apelaciones el 18 de junio de este año respecto de la Ley Integral de Violencia. Uno de los mayores desafíos que tenemos ahora a partir de la pronta promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres es precisamente la coordinación interinstitucional y en ese sentido la región de Coquimbo y la Corte de Apelaciones de la Serena han dado un paso pionero, han dado un paso decisivo de motu proprio sin que la ley les obligara para poder trabajar en pos de que la justicia llegue a todas las mujeres en todos los rincones de la región.